directo a ver si está todo ok vamos a hacer comprobaciones y cositas para ver que está todo ok vamos a ver por aquí ha empezado vamos a ver si por aquí va bien a ver aquí aquí va bien hola qué tal qué tal aquí existiendo y tristeza maldita cuarentena tristeza por cuarentena me está afectando que te está afectando el que perdona la soledad el aislamiento sí sí vamos a ver si no puedo escapar de llegar a ver hoy me voy a probar el mapa creo que tengo el juego a ver el mapa vale si está activado déjame ver a miras por fin con nosotros supervivientes por fin sería un mapa con los otros supervivientes con los otros con esos hay por cierto que la nueva actualización que van a meter va a tener ya te comenté que va a tener un mapa hecho por los fans como lo hicieron la última vez y va a ser con los personajes de éste de éste recién igual de este leo fuerte va a ser con estos supervivientes hay que suena una ambulancia es que estoy viendo el mapa si es que no hay ningún error estoy viendo rápido y estaba viendo la introducción y son eso vale vale chanchón con un montón si esto es el mapa ok ok se ve bien vale creas creas no si yo creo vamos a ver tenemos a micaela que saluda y dice hello 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 y sea lo que eh eh campaña fácil de militar y dos ¿mande? campaña fácil de militar y dos tranquilice vamos a ver que sale se ve interesante still no end in sight death military se ha perdido la conexión ahora está cargando tal no yo 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 con sí el sonido es esses de me íboles mensajes y para cuándo será la actualización del ford 2 las taras o sacado en un segundo tráiler y creo que no hay fecha creo o no revisé bien los detalles ahorita te los reviso vamos a ver vamos a ver al parecer va a salir a salir yo tengo que ver el vídeo en serio no me vas a decir la fecha hombre si no hay fecha creo que sí y botiquín a ver qué armas hay aquí es una catana y a moverse estamos no estoy dentro ya ok bueno vámonos listos para la juerga ay a ver si me despierto tu también vas con katana si eso no se pueden abrir estas puertas parece que hay unas puertas que no se pueden abrir eso parece ¿qué es eso? eso sí toma cabeza afuera un montón usted ha saltado algo ha saltado algo, sí ¿cómo te va? ¿cómo te va? con cosas saltadinas vale hay que ir por aquí hostia que altura ese es el típico coche rojo el de abajo el de abajo es el típico coche rojo no el mogollón de catanas ah por ver me voy a aplicar el que tengo y me llevo ese cúbreme que con la katana te llenen más si 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 ¿qué es eso? ¿qué se hizo? son como cohetes con cosas verdes que rayos acabo de ver son cohetes radioactivos o qué si, baje acá por la puerta no por parecen parecen espermatozoides en el aire no 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 f están viendo literalmente diferentes y zines lo que sea a esto es uuuh intensamente ¿qué pasó? es que había un zombie que tiene más de mil de vida más de mil de vida no un zombie que tiene más de mil de vida en serio los cohetes van hacia abajo creo que los espermatozoides son espermatozoides gigantes cabrón habrá que bajar o algo no si es lo que te decía por acá pp atrás de ti atrás de ti por un estado no es por esa puerta si por aquí hemos venido no 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 se abren las puertas no pero va por ti ahora el doctor francis jugador qué desastre con la vida de bichos y con dispara A ver qué hay por aquí Es por aquí afuera ¿Qué llevas? ¿Llevas algo? ¡Llevas una witch enganchada! ¿Qué? ¿En serio? Mira, mira, ¿puedes ver el directo? A ver ¿En serio? ¿Lo ves? ¡No mames! Míralo, míralo Pero tú no lo ves Tienes una witch enganchada Déjale que le dé una hostia A ver Estate quieta ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira, mira el directo Mira el directo Sí, sí, o sea, sí la veo Bien directo No es por aquí al parecer Es por arriba Pero no te vayas Baja, baja Que le voy a meter un espadazo A ver qué pasa Espera No, se te queda enganchado ¿Qué es eso? No tengo ni idea Pero tú no lo ves ¿Tú no te lo ves enganchado? No Tuve que Que ver Tu directo No mames ¡Qué fuerte! Está mucho enganchado Se sigue ahí, macho Te ha salido Hay un Es como un grano gordo Que te ha salido Un forúnculo Dios ¿Qué es eso? Es para que no lo ves Y está verde Como has visto en el directo Está verde Ja, ja, ja ¿Cómo le dices a los cohetes, Pepe? Los cohetes son espermatozoides, Micaela Espermatozoides Fecundando el aire Hay munición Toma ¿En serio? Ahora te digo a la witch Creo que es un cuchillo ¿Hay un cuchillo? Sí No sé qué tal es el cuchillo Son buenos Pero es mejor el ¿No es mejor la katana? ¿O quieres que yo tome el cuchillo? ¡Eh! ¡Hay un tank atrás tú! ¡Qué mierda es ese tank! ¡Hostias! Es de verde Es un tank de ácido ¡Oh! Es que mira Mientras más tarde Más infectados Los especiales van a aparecer Mientras más tarde Más infectados Los especiales aparecen ¿Entiendes la situación? Estoy muerto Estoy muerto Sí Entiendo la situación Y me arrastra algo ¿Qué es eso? Creo que es Te arrastro automáticamente Hacia donde están los ganados Madre mía No puedo salir de aquí Me están tirando de todo Estamos muertos todos Estamos muertos todos Tonto positivo Y sigues con eso enganchado Se te ha soltado Se te ha soltado He puesto una witch en el suelo No tengo ni puta idea ¿Qué está pasando? Se te ha soltado Yo he muerto He muerto Voy a Ja, ja, ja Dice Micaela Podos vergas Dice Micaela Gracias Te debo una ¿Qué mierda acaba de pasar? Disculpa Mejor Mejor Vámonos rápido Sí Creo que eso es Es como que vamos Yo he muerto Joder Sí Vamos a aparecer Un rato Joder ¿Por qué tu tumba parece este color? ¿Te puedo revivir? ¿O qué? Agarrar a witch Es como que puedo agarrarla ¡Ah! ¡Poco! Que llevo la witch Ok, ya te van a rescatar Pero por qué ¿Cómo te la enganchas? No sé, no tengo ni puta idea ¿Qué hago ahora con un gancho? ¿Por qué tengo un gancho? ¡Esto no jodas! De verdad que acabo de morir ¿Cómo? Tontas Vente para el café Que hay que salir de aquí rápido Pero tienes otra vez A la witch enganchada Tienes a la witch enganchada Sí, la puedo poner de vuelta Pero Ya estoy muerto otra vez Pero ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Joder ¿Ya estoy muerto otra vez? ¿Qué va? ¡Joder! 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 No sé Gracias a mi hijo Me como todo ¿Qué mierda se hace el francis? Vámonos aquí mejor Rápido Sí, espérate que me cure Porque ya estoy jodido otra vez ¡Joder! 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 Bueno, vámonos de aquí Pero vámonos Estoy ahí ahora Me cambian las armas ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Por dónde es? Salen armas al azar ¿Dónde estás? ¿Por dónde que hay? ¡Mierda! ¿No es por aquí no me mierda es? ¡Uy, Dios! No quiero morir tan rápido Están jodidas nuestras chicas Ni siquiera No es por ahí arriba, ¿eh? Por ahí venimos Ya, pero aquí espero que no me ataquen Porque es atacarme y morir No, van a seguir apareciendo Donde sea que estés El problema se encontraba ¡Mierda! ¡Mierda! Niña me han enganchado ¿Qué pasa? ¡Mierda! Me han salido armas Sin que las haya cogido Me han salido una... ¿Qué es esto? ¡Qué difícil! ¿Más dos misiles? Es que mientras más estemos aquí No se aparecen misiles ¿Y cómo salimos? ¡Uy, Dios! ¡Francis ha caído! Ha muerto Zoe ¿Pero por dónde mierda es? ¿Pero qué haces con la... ¿Por qué tienes a la guicha enganchada? ¡Tiene un minuto de nada! Hostia, aquí hay una masa verde No sé por dónde ir Hay una lápida ahí Hay que hacer algo con esa lápida ¿Cómo he llegado a la lápida? ¡No! ¡No! Oigo algo raro ¡No! ¡No! Me han atrapado Me han atrapado con el cuello Y estoy solo... ¡Ah! Me ha salido Francis ¿Dónde mierda se tiene que ir? ¿Por acá? ¡Es por acá! 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 Voy, 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 voy ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¿Aquí hay botiquines? ¿Serán? ¿Dónde? ¡Oh! ¿Quién te atraparon? ¿Quién dónde? Creo que me caigo ¿Y cómo que me he caído? ¿Dónde estás? ¿Te caíste? ¿O te atraparon? Yo creo que me atraparon Espera, me tengo que curar Cubridme ¡Qué mal! Está jodido el mapa Hay como una lápida ahí A ver Es que se acaba de morir Otro compañero ¡Ah! ¿Lápidas de compañeros? Sí Joder, está complicado Hay que salir rápido de aquí Sígueme, sígueme Y con la lápida no se hace nada Y tú sigues con eso enganchado ¡La bruja enganchada! Ya descubrí que me lo puedo sacar, pero... No, no, ya me han atacado desde atrás No, es el ácido Ahorita paso si vienes para acá ¡Vente, vente, vente, ve, ve! Espera que está el ácido ¡Tras tuyas, tras tuyas! ¡Cuidado! ¡Oh! Espera, ¿no es por aquí? ¡Ay, desnudo una mierda! A ver, vamos para acá, entonces No, pero por aquí venimos Por aquí venimos Espera, entonces sale por la mitad ¿Se saldrá por la mitad? No, hay unas escaleras aquí detrás Ah, ¿en serio? Ahorita voy Y si no vi nada Ya voy ¡Oh! Me ha atacado un boomer, joder Me ha atacado un gordo Me ha atacado un gordo Que suelta mierda ¿Estás bien? No hay nadie No hay nadie Menos mal Vamos ¿Qué onda? Andará, sale tu nombre y MX Como de México Eso no salía antes Sí, también hace si me ves Oh, Dios mío Ok, vámonos Cuidado con el fan Tengo miedo Motiquín Ah, ya podemos rescatar Los perribientes Están más abajo Púrate Están más abajo Espera, voy, voy, voy ¡Oh, no! Cuidado, un tío que lanza Vente, vente, pepe, pepe Espera, espera Que hay No hay nadie Ya lo mataste Ya, espera Ven Voy, 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 voy Bajo, ¿no? Sí Uf, espera que hay pota verde Ay, Dios mío Voy a abrirla por familia Guau, qué mapa más Loco De verdad Que lo de la witch enganchada Es la leche La puedo quitar, mira ¿Y cómo la enganchas? La vuelvo a agarrar ¿Con qué? Con la E Con la E, sí Hostia Oye, ahora Oh, Dios Vámonos ¿Y te protege la witch? ¿Se lleva los golpes la witch? Eh, si la colocas Eh, ataca Ataca, ataca enemigos Ajá Si la colocas Ah, qué bueno Yo quiero otra witch colocada Pero, ¿tú la ves? No A menos que la coloque No la veo Anda, que hay un bar ¿Nos tomamos una copita? No ¿Y por dónde tiramos? Ah, vamos por acá Creo que no puedes entrar Por ahí Creo Ah, por acá Ah, esta es la salida Cuidado Por aquí, ¿no? A la calle Sí Por fin El refugista por aquí ¿Puedo con el carro rojo? ¿Cuántas partes tiene este mapa? No vi No vi No joder Acabo de decir Lo primero que te digo Lo primero que hace Pero No he disparado Solo me he subido ¿También aplica? Ya Me acabo de enterar Creí que era solo disparando No solo por subirte Misiles más dos Hay misiles Sí, te acabo de decir Que hay misiles También Los espermatozoides Pero los misiles no se atacan Sí, pueden atacarnos Si estamos en la calle Aquí está el refugio De hecho, vamos No puedo abrir la puerta Porque no puedo poner Mi witch Guardiana Mira, aquí pongo mi witch Witch, haz algo Open door En 37 segundos Ah, ok Witch, haz algo Witch Witch, haz algo No te quedes ahí Oh, Dios mío Te voy a poner acá Ahí, la iba a enganchar yo Aquí la voy a poner Aquí la voy a poner Listo Witch, asesinados por mí Mira Ah, hostias Pero te obedece Sí, mira Mira, mira Es nuestra aliada Ataca a los que se acercan Vale, no hay que hacer nada Vamos, witch Haz el trabajo Qué fuerte Vamos a llevárnosla Si podemos, ¿no? Yo me la llevo Sí, es mía Muchas gracias Ya se abrió la puerta Llévatela, llévatela Devuélvame mi witch Engánchala, engánchala Listo, vámonos Hostia, qué bueno Qué bueno Ay, Pepe, jajaja Dice Micaela No sé de qué se ríe, Micaela ¿Por qué la witch mata? No lo sé Es cosa de este mapa Te llevas la witch puesta Y... Y sirve de tanque De tanque de... No sé de son yo O algo así Qué buena witch tenemos Es una muy buena torreta Me siento orgullosa Me hizo una buena torreta Eso, eso Sí Nos la podemos llevar a... No tengo idea de dónde salió Pero muchas gracias ¿La puedo seguir poniendo? ¿No la tengo, no? No lo sé ¿No la tengo? Tengo la witch ¿Eso es un tanque? ¿Es un tanque? Un tanque nos está atacando en medio del... Venga ya Pero si yo todavía no entra Es un tanque hunter No creo que puede entrar No, no, no puede entrar Pero te lo estás perdiendo No tengo ni puta idea De por qué aparecer A mí me está cargando todavía Se fue, se fue Se acaba de ir Sí, acá Ha matado a alguien Cada pared se salta Y tiene una motosierra Pues hay que dispararle Antes de salir Sí, es lo que estamos haciendo Hostias, ¿qué ha pasado? He entrado, he entrado ¿He entrado? Está muerto, ¿no? Ah, sí Ahí está We have shown the seeds of sin... Bueno, aquí hay cositas que coger Sí, munición Hostia, estaba súper muerto Muchas gracias Oh, Dios mío A ver qué arma me cojo Me está gustando este mapa, eh Bastante loco este mapa Ya no tengo mi witch Estoy triste ¿Es verdad? Ya no tengo mi witch defensora Habrá que enganchar otra witch Yo quiero enganchar una también Creo que se enganchan con control-E Cuando te acercas a ellas O eso pasó cuando Sí recuerdo que decía No sé quién asustó a la witch Francis asustó a la witch Y yo me acercaba a atenderla Y de repente pasó Porque me decía Adopten una witch con control-E Pero ahorita intenté control-E Y no sale nada Porque aquí hay una magnum Pero lo has enganchado A ver, la magnum ¿Dónde está la magnum? Acá, donde estoy yo Saltando Aquí hay una magnum La veo Mía ¿Qué va a haber pasado? Maldito misil Espera Apartaos que tiene una granada ¿Estás? ¿No? Misiles 2 Entonces aumentan más los misiles Si nos quedamos quietos Así que mejor Movicin, Movicin Me da la sensación que va más rápido Todavía en este mapa Los zombies ¿Es todo? De hecho, sí ¿Y la otra? Hay una escalera aquí, eh ¿Hay una escalera? Hay una escalera aquí, hacia arriba ¿Puede subir? Y una flecha ¿Puede subir? Sí, claro Sí, sí No, no puede subir Sí, hombre, claro Ah, ok Y hay una flecha Fíjate que hay una flecha abajo Es que no vi la escalera Solo había visto la flecha Y pensé que solo nos indicaba Que era subir Aquí Y ahora imagino que habrá que romper esta mierda Ajá Eso es ¡Hostias! Cuidado Cómo se ha agachado uno ¿Te has liberado? Sí Sí, sí Uy Eso no es esto, de hecho Joder, que de polvo ¿Qué es esto? Madre mía lo que hay ahí Acabo de vivir Sí, está morido No, mira, este tiene Hijo de puta Este tío tiene una Sí Sí, hay unos que tienen botiquín Hostia, me estoy quemando Mierda Hay unos que tienen botiquín, sí Sí, sí Me la ha quitado una de estas Son unos especiales, de hecho Vamos Ay, ay, ay Por acá Por acá dijo el tigre No sé qué día Creo que fue ¿Cómo se dice el día de ayer del antier? Ante ayer Ante ayer Ante ayer estaba viendo un nuevo anime ¡Qué chingas! Estaba viendo un nuevo anime Sí Que, o sea, tú sabes los símbolos del zodiaco chino, ¿no? El mono, el gallo Sí Ok, fíjate que este anime trata eso ¿Y tú qué eres en el horóscopo chino? De hecho, no sé Pero, o sea, se me puso a ver el anime Tendría que investigar Yo soy cerdo ¿Por qué todo se ha puesto rojo? Sí Hay un rayo rojo Yo soy cerdo ¿Qué chingas de la madre que no me volaron? ¿Qué ha pasado? Ase boomer me mandó a volar, ¿eh? Le han pegado un cohete a Zoe, creo ¿Eso fue el cohete o me mandaron a volar? Sí, sí, sí Están Cuidado con los cohetes, ¿eh? Ok, a ver, esperante Que sigo contando de este anime Vale Sufro Listo, vámonos No quiero tener más cohetes en mi cara O es por arriba O es por abajo O es por los baños Out of order Creo que ¿Será por los baños tal vez? No, es por aquí abajo Yo creo que será por arriba, ¿no? Uy Un cohete Hay aquí un hacha Ojo, qué mosqueo el cohete Sí, sí Me mandó un lado Más por aquí abajo Ok, imagínate Que primero nos cuenten la historia Una leyenda del Zodíaco Contaba así Hubo un gran banquete En el que todos los animales del Zodíaco Fueron a él, ¿no? Porque Dios lo organizó Y no sé qué tanto Algo así era El punto es que todos estaban invitados Y el ratón Era el encargado De decirle al gato Que pues Y este banquete Era mañana Pero el ratón Siendo un tramposo Le dijo Que el banquete Iba a ser pasado mañana Entiendo Entonces cuenta la historia Que el siguiente día El ratón se subió En el No modo El buey Y fue el primero En llegar Dando un salto Hacia el banquete Y el gato Nunca llegó Siendo despreciado Por todos los demás animales Por ser pues No fue O sea, imagínate Cuánta maldada Y en su corazón ¿Por qué miedo? Estoy saltando Eso es una witch Escucho witch Yo quiero una witch A ver si la podemos enganchar Cuidado Si escucha una witch Hay que acercarnos A ver si la podemos Creo que los cohetes Se pueden matar Hola Dice Norby Creo que se pueden matarlos ¿El qué? En la decía Norby ¿Gustaría un cohete En su cara? ¿Por qué si le gustaría Un cohete Al Norby En su cara? ¿Te gustaría Un cohete Norby En tu cara? Ay, qué bueno Lo que siempre he querido Dice Norby Por aquí Hay balmas Y píldoras Un cohete En tu cara Bueno Entonces Lo que decía El zodiaco Es que bueno El ratón fue el primero En llegar Porque subió En el lomo Del buey Y los animales Los demás animales Del zodiaco Despreciaron A ¿Por dónde se tiene que ir? Despreciaron al gato Porque pues no fue ¿Verdad? Y cuánto odio Ay, yo Ahí está ¿Por dónde se va? Mmm, buena pregunta Dorothy Vamos a ver ¿Qué pasó? Que me encontró Un señor muy agradable Que te quería Nada más Invitar Una cerveza Algo peor Ok Ok Vente por acá Buenas recibidas Dice Norby Dios mío Todo lo que viene por aquí Oh, Dios No te vamos a curar Es por acá, Pepe ¿Qué? Es por acá Vale Cuidado 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 Oh, pero si estoy sin vida Espera, espera Me tengo que curar Te dije que te pones que si te curabas y venías No me habíanificado Ahí está, vámonos Entonces Con eso Oh, Dios Ok Es que fuego Aquí hay una mesa Aquí no se puede, ¿verdad? No, ahora quiero dando la vuelta Es por aquí delante Oh, mira una tienda de colchones Nunca ha sido tiendas de colchones Es como que literal Te acuestas en todos O sea, pero yo Sí, guau Los pruebas y es Y dices aquí me quedo Ajá Yo una vez creo que me quedé dormido En un colchón De esos Estaba agotado No sé con quién iba Y digo Que a gustitos está aquí Me quedé dormido Cinco o diez minutos Lo sorprendente es que había dependientes Y nadie me dijo nada De hecho siempre me cuestioné Si me decían algo en realidad Porque a mí tampoco No, a mí no me dijeron nada No, no Dijeron No sé Dijeron Dirían pobrecillo Tiene que descansar O algo Mira un cohete Eres un cohete en tu cara Porque siento que mi teoría va a ser correcta Y los cohetes salen de nosotros Porque acabo de ver unos rosas salir de Zoe ¿De nosotros salen los cohetes? Si Vi un cohete rosa salir de Zoe Y me quedé como What the fuck ¿Cómo? Si Bueno Como estaba diciendo este anime Empezó con esa leyenda ¿Verdad? Si Luego conocemos a una niña Llamada Touka Touka Espera Nos hemos quedado en que El ratón subido en el bue Llegó el primero Ajá Y luego que todos odiaron al gato Porque pues Muy irrespetuoso el gato ¿Verdad? Si, si Que si Vale ¿Quieres que te guste Que te cuente todo el anime O solo Solo te cuento como La trama principal Lo que quieras Chao Esa es una maschida Dime Completo Lo que quieras Lo que quieras Ok Es que el anime está en ¿Cómo se llama? En Nada más Por si lo quieres Dejalo también No, que no se echa ¿Cuánto? Ayúdame Ayúdame Madre Quítate O sea que los misiles Salen de nosotros Y mi cohete dijo No, di ¿Bueno? Oh no Pota Como tengo la pota Verde esa Porque Te la echan encima Si Ah, por cierto ¿Recuerdas cuando me pediste De cuánto rápido Me estoy distrayendo mucho Pero de cuánto rápido ¿Recuerdas cuando me pediste Que te recomendara un ecchi? Si Ok, imagínate Que estaba viendo Un anime con mi papá Que a mi me gusta mucho Pero olvidé Ah, hay una witch Y bueno Olvidé completamente Que era un ¿Cómo se llama? Un ecchi Si Se llama No Game No Life Está en Netflix Ok, a ver ¿Cómo? Mira la toma la witch Yo quiero una witch Sí, sí La witch es fantástica No ¡Witch la mascota! Me ha salido Te ha salido mal Te ha salido mal Ahora se la tengo La tengo Tengo una witch de mascota ¿Viste? Viste Tengo una witch Hostia, pero es casi muerto No me importa Tengo una witch de mascota Tengo desfibrilador Tengo desfibrilador Mírala Sí, sí, sí Listo, vamos Yo tengo una witch Estoy satisfecha Ok, entonces Como estaba diciendo Te lo voy a contar Completo Aquí hay armas Por si ocupas ¿Pero qué pasó Con lo de lechi? Ajá Entonces te voy a contar Toda la trama Ah, sí Y el lechi está en Netflix Se llama Se llama No Game No Life Es un anime Bastante interesante De hecho Vale Bueno, ya me dirás El nombre Que no me quedo con él ¿Pero qué pasó Con tu papá? ¿Mi papá? Sí, que lo estabas viendo con él Ah, sí Bueno, el punto es que estaba viendo Con mi papá este anime Porque olvidé completamente Que era un echi Y bueno Como ya sabes Los echi son bastante Gránticos Sí, sí Entonces Mientras estaba viendo Tuve que adelantar escenas Porque mi papá Así que como hija Y yo como No te preocupes padre Nada más te lo salto así Pero bueno Por lo menos Recordé que es un echi Y te lo recomiendo ahora Ajá Qué bueno Casi Casi me caga palos Por cierto Es que hay una escena muy ¿Cómo explicarla? Muy Medio gráfica ¿No? Ajá Y me miró muy mal Y yo morí internamente Bueno, como sea Estaba contándote el otro anime ¿Verdad? De los historiacos Sí Sí Bueno Ah, tenemos que arrancar este carro Entonces Conocemos a nuestra protagonista Que se llama Touko 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 Honda Algo así se llama Lo voy a poner ¿Qué es lo que viene? Voy a poner ahí a mi Witch Witch es algo Dios, la puse en el lugar incorrecto No, ahí va a decir Witch Witch es algo Es un No, es que es por ti ¿La puedo enganchar yo? A ver, intenta mantener apretado Witch guard Apreta la en ella A ver, la vuelvo a poner Tras Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Dios 31 de vida No tienes botiquín Más adelante hay uno De hecho No te preocupes No hizo nada A ver, intenta ponértela Mantén apretado Apuntándose a ella Aunque diga que curar Y no sé qué tanto Aunque te diga otra cosa Cuidado, mejor saldrá ¿La llevo puesta o no? No, no la llevas puesta Solo tú la puedes llevar puesta Entonces Es porque es Mini Witch Yay, es mini Ok, vamos a Espera Aquí viene de todo ¿Tienes una witch ahí? Oh no Pensé que había una para ti Oh mierda Me ha matado un bicho A ver, vamos adelante Y te curo con el botiquín ¿Va? Oh No, no soy Sígueme, sígueme Sígueme por los confines De este universo Hasta llegar al botiquín Ah, no está aquí Está el otro lado Ah, chinga tu madre El botiquín A ver Sígueme Llegaremos a Joder, me ha encantado Lo de la witch enganchada Es una genialidad Aquí está Pepe Acá atrás Donde estoy Pepe Ahí te protegece Yo te llevaré un botiquín Yo seré tu heroína Pepe Estoy fatal Pepe, ven aquí Te tengo un botiquín Sepárate de los bots Porque luego falten las corallas Venga Oh, qué bien Espera, espera, espera ¿Qué? Ok, bueno No jodas ¿En serio? Tengo el zodiaco, ¿no? Hola, ayuda Hola Mori, mi grado Bueno, como estaba diciendo Conocemos a nuestro protagonista Que se llama Touko Honda Una niña Eh, como Está como en preparatoria Bueno, si tomamos en cuenta En Japón Es como preparatoria Más o menos Preparatoria Entonces Lo conocemos Si es una chica preparatoria Pues técnicamente normal Que le tiene mucho amor A su madre Sí Pero lamentablemente Nos cuentan Que hace un año O sea Hace un año Del presente del anime Se le murió la madre En un accidente de tren Y su padre Y su padre se le murió a los A los seis meses Por Yo que sé Qué enfermedad ¿Verdad? ¿Huerfanita? No, porque su mamá Apenas murió hace un año Y pues ya estaba en prepa Y como que no es Huerfanita Porque luego se fue Con el abuelo a vivir Vale Ok Entonces pues la chica Es súper amable Súper tierna Súper motivadora Para todos Que todo el mundo La ama Y sus mejores amigas Empezamos a conocerlas ¿No? Es una chica rubia Que fue antes Que fue antes Una delincuente Si sabes Esas delincuentes De las bandas ¿No? Ajá Pero Una delincuente de bandas De Japón Y a otra Que es una chica Según esto La pinta el anime Muy aterradora Porque 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 Es como que Siente las ondas De la gente Ondas de pensamientos De malas vibras Siente ondas así ¿No? Luego conocemos Al príncipe De la escuela Ay la madre ¿Qué fue eso? Ok Conocemos Conocemos al príncipe De la escuela Que se llama Yuki O sea Ya hablamos de tres personajes Ajá Este hombre Pues es el príncipe De la escuela Y todo el mundo lo ama Porque es muy popular Y muy guapo Y es el hombre deseado De toda mujer Pero es muy tímido Y pues hombre deseado ¿Verdad? Vale Entonces Este Yuki Nuestra amiga De las ondas Recuerdas La amiga De las ondas ¿Verdad? Sí Que siente las ondas De la gente Bueno Esta niña Es como que Cada vez que la mira Y está con nuestra prota Y la otra amiga Es como que Siento unas ondas Muy raras De este hombre Pero raras Que no puedo describir Muy malo Del chico guapo Estas son las ondas Oh dios mío Ondas Oh dios ¿Qué ha pasado? Sí Esto se está moviendo Una locura Y me encanta Muévete No te digo a ti Pero sea conmigo Entonces Pues decía Nuestra amiga De las ondas Que pues Ondas raras Pero no sabe Exactamente De qué son ¿Verdad? Del chaval guapo No mames Mira el refugio Mira el refugio Ven corre Antes de que no vean Los bots Antes de que no vean Los bots Y disparen Mira el refugio Oh dios Vamos a entrar ahí ¿En serio? Lo podemos matar A través de la pared No te preocupes Oh qué bueno Dos misiles Otra vez Voy a Poner aquí Mi hermosa witch Cuando para Cuando salgan Mi witch Los va a hacer pedazos Espera Espera Ah no Espera Mi witch Tiene que hacer algo Witch Esa A ver coño No tiene gracia No tiene gracia No tiene gracia No tiene gracia Eso es lo que quería Que más Witch Witch Te dice que hicieron Salgo Para el norwish Era automado La witch Está peleando ahí No sé Mira a ver Que se queda ahí Witch Salgo Por favor Por lo menos En este Y no lo open En dos segundos Uno No hizo nada Creo que no es un refugio Me siento decepcionado El refugio Si El refugio El refugio Cada vez Bueno Como estaba diciendo Nuestra Nuestra Pues si no Está Yuki El príncipe De la escuela Vale Que tiene ondas raras Tiene ondas raras Ajá Si Luego nos enteramos Que nuestro protagonista Touka Desde la muerte De su madre Pues se fue a vivir Con su abuelo Pero la cosa es que El abuelo En la casa del abuelo Tuvo que sufrir Unas reparaciones Y pues Como que la touka Para no causar problemas Se ofreció a vivir sola Porque pues Próximamente Ya iba a tener Que aprender a vivir sola Y era como de que Pues mira Ya voy a ir aprendiendo No a vivir sola Decía la mía La prota 16 17 ¿No? Adiós A menos 17 creo Como de que Ah mira Pues ya puedo ir aprendiendo A vivir solita Solona No te preocupes Abuelo Cuando termines Las reparaciones En 3 meses Voy a volver Y todos seremos felices Y contentos Decía mi amiga Ajá Luego nos enteramos Que después De este incidente Ella No encontró Una casa Pero si Se instaló En medio De un bosque En una casa De campaña Se instaló En un bosque En una casa De campaña Y que ocurre Con los animales Del Al parecer Tuvo suerte De que ninguno La atacara Ninguno La atacara Bueno Entonces nuestra amiga Se la vivía ahí Viviendo como por 3 semanas Quien sabe cuánto Para las reparaciones De su abuelo Hasta que pues Acabaran y pudiera Volver a vivir con él Ciertamente ¿No? Entonces Fue ahí Que empezamos A conocer un poco más Al príncipe A como le decían Yuki ¿No? El príncipe De la escuela ¿No hay botiquines aquí? Yuki El príncipe De la escuela Sí pero aquí No hay botiquines Arriba Ah sí Hay botiquines Ah se acaban Bueno Continúa Vale Entonces ¡Ah! De la madre Que te pones Doble ataque Además Sí Esa es coordinación De mamadas Bueno Como estaba diciendo Conocemos un poco Más a Yuki ¿Por qué? Porque de repente Nuestra amiga Se pone Se pone Hacer una gran aventura En medio del bosque Y termina descubriendo Y termina encontrando Una casa En medio del bosque También Y tú dirás ¿Y esta casa? Esta casa Es perteneciente Al hermano Al hermano O algo parecido De Yuki Que se llamaba Yuki es el guapo Yuki es el guapo ¿No? Sí Yuki es el guapo Que se llamaba Vamos a llamarlo Por ahora El monje Porque no sé No son monje Pero vamos a llamarlo Monje Porque luego lo llamo De una forma Pero estaría Spoiler aún Así que solo Vamos a llamarlo Monje ¿Va? Vale Monje Monje Entonces ahí vivía El monje Y por accidente Conoce la casa Del hermano De Yuki Entonces en esta casa Ella Ella cuenta Nos da un flashback De que su mamá Le contó la leyenda Que te contó Al principio Del gato Y que ella siempre Quiso ser Haber nacido En el año del gato ¿No? Porque o sea Se sintió mal Por el gato ¿Verdad? Entiendo Pobrecito gato Le hacen bullying La rata Le hizo bullying ¿Hola? Sí, sí, sí No te estoy escuchando Ah, perdón Entonces pues sí ¿No? Y entonces eso Le cuenta Al monje Luego como que El monje Es una serie Medio pervertida De repente El monje Es como el que Jojojo Jajajar Y Pero llega Yuki ¿No? Había un payasito Sí De hecho hay de todos Hay de todo En este mapa Hay de todo tipo De fondos Sí Sí Hay de todos Los que pueden aparecer En diferentes campañas De los que aparecen En campañas Estancados Sí Bueno Estaba diciendo Que mi amigo El Yuki Pues nuestra amiga Se entera Que el Yuki Vive ahí Y es como de que Pues sí Se entera de eso Vale Y después se retira Porque pues Tiene que retirarse Nuestra amiga A su casa A su supuesta casa Porque la señora Según esto Vive en una casa ¿No? Le mintió a sus amigas Diciéndole que Se fue a vivir En una casa Súper bonita Mientras acaban Las reparaciones Del abuelo Pero la casa Está todo bien ¿No? Todo fácil de digerir Vale Luego Me hago más al rato Vemos una escena De los hermanos Caminando por ahí Platicando de El guapo Y el monje De algo misterioso Que aún no sabemos ¿Verdad? Muy misterioso Hablamos del guapo Y el monje Del hermano Del monje Y del guapo Del hermano Del monje Y del guapo Son tres o dos El monje Y el guapo Son dos Son dos Hasta ahora son dos El guapo y el monje El guapo y el monje Nos muestra una escena Del guapo y el monje Caminando por el bosque Pues hablando De algo muy misterioso Que aún no sabemos ¿Verdad? ¿Ok? Si, si Entonces de repente Ven que Touka Está caminando Por el bosque Que viene un bicho Muy cabrón Oh Dios mío Un bicho Es un Patriot Semper Patriot Semper ¿No te jajas? ¿A quién se le ocurrieron Los nombres? No Es jodido Es jodido Lo he quemado Lo estoy quemando Tiene hacha y todo Sí, también Nos quemaste a nosotros Tiene hacha y todo No, pero no nos afectaba El fuego Sí, sí Si lo hace No muere No muere Me queda poco Me queda poco Me queda poco El Patriot Me queda poco Ha muerto Pero estamos todos jodidos No Esto es una situación De vida o muerte Ya no puedo pasar Espera No Aún no podía pasar Ayuda Mátalo Mátalo No, no, no Me han pillado Justo curándome Joder Bien Estás bien Estás bien Estás bien Nadie se paniqué No entré en el pánico Eso es lo último que queremos No entré en el pánico Ok, te puedes curar Y me puedes dar tus píldoras Hazme el favor, por favor Sí ¿Cómo te doy las píldoras? Píldoras y Y no sé ¿Qué botón usas tú? Izquierdo Sí Gracias 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 Cuidado Cuidado Listo Ok Listo Ya pasó la situación difícil Oh, Dios Muy Muy terrorífica, ¿no? Sí Tengo un desfibrilador Aquí arriba hay un botiquín Bueno, ahorita me curó Cuando se me baja un poco más la vida Dios Todo lo que nos ha atacado Como estaba diciendo Volvemos a nuestra bella historia Nos encontramos que Los hermanos estaban hablando Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera Gracias Y de repente Ven a Touka Andando por las Me acabo de teletransportar Ven a Touka Hablando por No hablando Más bien estaba caminando Por el bosque Casi morida En medio de la lluvia Vale ¿Salto? Sí Sí Entonces ¿Ya estaban hablando? Entonces se preguntan Como de que Touka ¿Qué hace por aquí? ¿Vive por aquí? Muchas preguntas que resolver Y tampoco Pocas respuestas Dicen Entonces Lo mejor que se les ocurre Es seguirla Muy loco ¿Verdad? Pero bueno Caso que descubren Que ha estado viviendo En una casa de campaña Todo este tiempo Voy a apretar un botón Y van a salir Varias hordas Pues espérate Mejor subir Nada más que lanzar Oh dios Me he caído al otro lado What the fuck What is going on? Solo voy a apretar el botón No No Viene la puerta Quiero salir de aquí Hay que salir por ahí De hecho Viene de todo Hay que ir por ahí Viene de todo Han tirado pota verde Han tirado pota verde Tranquilidad Todos estamos bien ¿Qué intensidad? Sí Hostia Te no muere Ah Te digo Que hay un especial Que tiene mil de vida Y hace referencia A un señor De De Autos muy popular Jimmy Jeeps Jr Apareció en las campañas Del E4B Y es muy raro Que te aparezcan En un C En las campañas oficiales Ajá Pero puede aparecer Y tiene mil de vida Y un hombre Es raro Pero puede aparecer Ajá Pero aquí Creo que hicieron El spam Más seguido Porque a mí me pareció Monstruos Monstruos Zombies De todos los tipos De campañas Que solo puedes encontrar En ciertas Pedazo de horda Sí, no Tú no tienes a la witch Ahora ¿Witch? Yo no witch Yo quiero una witch No, que no la tienes Digo Estás tan subiendo Por el otro No, no, no Es cierto Mi witch me ha abandonado Estoy triste Aquí vamos a morir Como sigamos así No, no morimos Si no morimos En la otra Menos en esta Mejor salte de ahí Si un poco sería bueno Salirte de ahí O va a otra Estamos todos ahí Vale, aquí parece Que estoy más acubierto Joder, es que la horda Espera que me asumo Un poco Y tiro granada Ya lo solté Ya, no te preocupes Bueno Ya estamos Estoy con 10 de vida Un botiquín Un botiquín No, no, no Que pillo un botiquín Ya está Me acaban de robar Mi botiquín Bendito Ya está Ok, vámonos Hay un desfibrilador Bueno, como estaba diciendo Descubren ¿Mande? Hay un desfibrilador Bueno, como estaba diciendo Descubren que La touja Touka Como sea que se pronuncia Me rindo Ha estado viviendo En un En un En una casa De esas Y pues Otro botiquín Botiquín Aquí hay dos Botiquín Hay botiquín aquí Sí, sí, sí Lo había visto Sí, lo había visto Ya lo tomé No, pero aquí hay otro Sí, sí Lo vi Lo noté Lo has cogido Sí Nice Nice Bueno Descubren que la tipa Ha estado viviendo ahí Y para rematar La tipa se nos enfermó Por estar caminando En la lluvia ¿No? Se enfermó Joder que era lluvia Lluvia radioactiva Se enfermó por la lluvia El punto es que La acogen en su casa Y ella como De que no Porque sabes Es muy amable Eso es lo que debes saber Más de esta protagonista Es la persona más amable Y educada Que vas a conocer De todo el anime No importa En los demás Solo ella Porque es muy amable Y educada O sea Tampoco así ¿Verdad? ¿Me entiendes? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te puedes ayudar? Un gordo ¿No te veo? Un gordo ¿Estás bien? ¿Estás ayuda? Yo te salvaré ¡No! ¡No me quemé! No te creas Pero ¿También nos quemamos nosotros? Sí Si te quemas Y tú remientes Esas cosas Hay munición Acá por cierto Munición acá Adentro ¿Por dónde hay que ir? Acá Mírame Acá hay munición Voy Vente a seguirme A la luz Aquí hay munición Ya la he visto Ya la he visto Y creo que es por aquí Vale Bueno Estaba diciendo Que pues la invitan a su casa Y ella es muy modesta Como para negarse ¿Verdad? Se invitan a la casa De imagino De él De los hermanos Ah Los dos viven juntos Sí Sí Viven juntos Ah vale Caso que mientras Eso pasa Pues la touca Les explica Que la madre Está muerta Pero lo dice Tan positivamente Como si no le afectara En nada ¿Verdad? Eso es lo que mejor Debes saber de ella No le afecta casi nada Aunque la muerte De su madre Pero o sea La quiere mucho ¿Verdad? Es feliz Vamos Súper amable Súper guapo Ajá Como de que se preocupa Más por los demás Más que por ella misma Así Una dulzura Ajá La mejor persona Que podrías conocer La presidenta Del consejo estudiantil Vale Ok Entonces pues Lo cuenta todo Súper casual Y pues Estos hombres Se sienten mal Porque o sea No creo que sea normal Que una chica Llegue a explicarte Una historia súper triste Y siga sonriendo Y la tengas enferma En medio de tu casa ¿Verdad? Sí Entonces ellos Al final le dicen Y si mientras acaban Las reparaciones De la casa De tu abuelo Te vienes a vivir Con nosotros Y ya como que No Soy muy honesta Para ello Socorro Socorro Atacado Y nadie me hace nada Putos bots Yo también Y los bots Pasando Completamente De mi Cabrones Cabrones De bots Me han cogido Era el último En subir las escaleras Y me han pillado A mi Triste No Me has salvado Tú No los bots Claro Me has salvado Tú Putos bots Inútiles Qué inútiles Bueno Entonces Se acaba de morir Por pendeja Acabo de ver Un bot morir A lo pendejo Se cayó En las escaleras Y se murió Por eso La vi caerse En las escaleras ¿En serio? Sí Dios Pero si es un bot No tengo Ni puta idea Qué pasó Pero la vi caer Oh Dios Oh Dios mío Bueno Como estaba Comentando Nuestra protagonista Al principio Se negó Pero al final No pudo negarse Porque Son hombres Muy guapos Y eso Debes saberlo Porque son De la familia Soma Que te quede claro La palabra Familia Soma Porque te vas a tener miedo Familia Soma Sí La familia Soma Estás fatal Porque la familia Soma Y pues todos En la familia Soma Son muy extraños Pero muy amables Entonces Me violan Que te van a volver A violar Dicen Bueno Entonces Pues al final Aceptan Y ese es El primer capítulo ¿No? Luego Nos cuentan Que la tipa Se llevó Sus cosas Ah sí Antes Se me olvida Hubo un derrumbe Y que aplastó La casa De Ah por cierto Porque es un bosque Entre montañas Entonces hubo un derrumbe Que aplastó La casita Esta Donde vivía Touka ¿No? Mientras no estaba Entonces Ah se quedó Sin casita La chica Ajá Entonces Touka Toda desesperada Entró Tipo de que No La foto De mi mamá Está allá adentro ¿No? Y ella Atesora mucho La foto De su mamá Entonces como que Nos muestran una escena En la que Los hermanos Le dicen ¿Qué acabo de hacer? Soy pendeja Ok Como sea Eh Pues nos muestra Una escena En la que Los hermanos Un misil Si es que ha habido un misil Ah si Es que creo que los misiles De la madre Creo que los misiles Salen De nosotros Creo Que cosa Vale Derrumbe Hablamos del derrumbe Ah si Que antes de Que mientras la chica Estaba enferma En cama De la casa De los Estos señores Eh Se escucha una conversación Entre ellos En la que el monje Pues está casual Comiendo Y de repente El príncipe Sale de la casa ¿No? Antes de salir El monje Lo detiene Y le dice algo De que En serio Vas a desenterrar La tienda Tú solo Para buscar Pues obviamente La foto De la mamá ¿Verdad? Entonces Es como de que No te preocupes Tengo amigos Y nos muestran Una foto Y nos muestran Más bien como Una figura De él Lleno de ratos Alrededor No de más manera Literalmente Lleno de ratas Y después Desaparece ¿No? Como algo diabólico Lleno de ratas Oh dios Porque dicen O sea Como que Tengo amigos ¿No? Y terrorífico Ayúna witch Yo la quiero Ayúna Ayúna Quiero Enganchate La enganchate ¿Te la has enganchado? No conmina ¿Te la has enganchado? ¿Te la has enganchado? Sí Me tengo Ajá Tengo una witch Putos ¿Y ustedes no? Ajá Tengo la witch Ah vale Entonces Lo que haces Es atacarla Y darle la E ¿No? Ajá Tengo la witch Mira Aquí la voy a dejar Mira que bonita Easy witch Estoy tan feliz Con mi witch Qué bueno Vámonos witch Hostia Qué bueno Bueno Como estaba comentando Pues nos muestran Esa escena Muy Muy según esto Terrorífica Que Que nos van a dar Una pista De lo que nos va a dar En los siguientes capítulos Ajá Luego El siguiente día Nos enteramos Que la Que el El príncipe Yuki El amable Popular Desenterró la foto De 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 la mamá De nuestra prota Y es como De que se la devolvió Y es muy amable ¿No? Zoe Entonces Le devolvió La foto Ajá Le devolvió La foto Y Y luego deciden Ir a la escuela Juntos Porque pues Están en la misma casa Y por qué no ir a la escuela Juntos ¿Verdad? Ajá El problema El problema Es que Refugio Ok Me comenté que Yuki Es muy Es muy popular Es 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 el sueño De toda mujer Yo voy a dejar a mi witch Este es el lugar perfecto Ahí va Que me caigo No te caigas Mira Este es el lugar perfecto Para mi witch Ah Justo delante Atacando a Sí Mírala Mírala Mátalos a todos Witch Mátalos a todos Ah no También vienen por allá Pero bueno No importa Mi witch Mi witch Se encarga de Enganchala Ya está el refugio Engánchala Sí Vámonos 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 witch Quisiera que te quedaras conmigo Para siempre Ay Bueno He perdido mi witch De nuevo Soy triste Sí Ahora Sí Ahora tienes que coger otra Qué triste Casi lloro Bueno Como estaba comentando Pues ya sabes que Yuki es muy popular Y es un príncipe Y todo el mundo lo ama ¿Verdad? Sí Nos enteramos que hay un club en la Ay perdón Hay un club en la escuela Llamado Admiración al príncipe ¿No? ¿En serio? Sí Entonces en este club hay Hay personajes muy Muy loquitos ¿No? Que cuando ven que nuestra prota Vuelve a casa Vuelve Más bien va a la escuela Con nuestro prota Se quedan como ¿Qué hace con nuestro Yuki? Ya 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 Pero entonces Pero o sea Tú pensarías Son unas bullies Son unas Gentes muy malvadas Que no quieren que Yuki Tenga amigos ¿Verdad? Pero no Porque ¿Recuerdas que te comenté La chica de las ondas? Sí 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 La de las ondas Pues esta chica al parecer Es muy terrorífica en toda la escuela Y nadie se quiere enfrentar a ella Y como es amiga de nuestra buena prota Pues como que Estas chicas terminan aterrorizadas Más que por la amiga Más que por todo ¿Verdad? Y no pueden hacer nada Entiendo Pero recuerda que existen Luego Luego les vas a ocupar Las vamos a ocupar Para una historia ¿Verdad? Caso que Pues De repente Esta Touka y Yuki Se empiezan a ser unidos ese día Porque pues Pues sí ¿no? Porque unidas Personas muy unidas Es por acá Perdón Es que quería ver que había ahí Entonces De repente Mientras se están acomodando Todo en la casa Para que Touka se acomode ahí Imagínate que Literalmente yo vi Algo en el techo Cuando estaba pasando ese capítulo Y yo me quedé como De que mierda En el techo Pero de que casa De la casa de los hermanos Del monji Y de Algo en el techo Sí Vi algo en el techo Y me quedé ¡No chingues! Ayuda Ayuda por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí abajo Por favor Oh que estás ahí abajo Ayuda Sí de repente Atacada Oh estás fatal Bueno Hostia ¿Qué es este bicho? Mi respuesta ¿Qué era eso? ¿Qué tenía en la cabeza? No tengo No Prefiero no preguntar mucho Otro hotel Monotov Venimos aquí atrás Ay bueno Como estaba diciendo No estoy quedando sin voz Como estaba diciendo Nuestra Nuestra buena prota ¿Qué mierda pues? Nuestra buena prota Pues empieza a ser Más amiga de Yuki Porque como te comenté El príncipe será todo guapo Y popular Y lo que quieras Pero no es sociable El güey no es sociable El güey no tiene amigos Solo es popular Porque es guapo Fin de la historia Es triste Pero no tiene amigos Vale Ajá ¿Por qué no? No sabes Socializa ¿Y lo del techo? ¿Lo que había en el techo? Lo que había en el techo Ah sí Caso que Es que estos Estos fueran mis comentarios Pero mientras yo estaba viendo ese episodio Vi O sea Con mi vista Con qué más pude ver ¿Verdad? Vi Vi como algo rojo Algo rojo En el techo ¿No? Yo me quedé como ¿Qué mierda está ahí? Ah voy a jalar una palanca Y va a venir una horda Yo me quedé ¿Qué mierda hay ahí? ¿No? Ah no Necesito abrir una puerta Entonces yo me quedé así Luego nos enteramos Que 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 aparece un señor Y Y tú dirás ¿Este señor qué? Ese señor que anuncia ¿Verdad? Toma cohete Sí Ese señor que anuncia ¿Verdad? Entonces de repente Yuki Y el príncipe pues Yuki y él Se ven Y Y tú te quedas como Porque se quedan mirándose Con miradas Superafesinas O sea Es como que se querían matar Con las miradas Ajá Y te quedas como de que Que niña ¿Dónde está pasando? Disculpa Oye los misiles Nos pegan a nosotros Es que no tengo entendido Bien como funcionan los misiles De hecho Nos pegan Nos tiran al suelo Payasito Ups Ups No, 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 no No puedes evitarlo si te quedas debajo de una superficie Yo estoy aquí Yo estoy aquí como más cubierto Aquí me atacan menos No, hostia mierda No Entonces Te quedas bien Piña Estás jodido Estás jodido Oh, estás jodido Ah, estás jodido Jodido, que estoy jodido Me iban a ir Ok, lista Estoy feliz Eh, voy a curar Por esta puerta, ¿no? Que se acaba de abrir Bueno, entonces ¿Dónde me quedé? Ah, sí, que de repente apareció este personaje De pelo naranja que había visto antes En la azotea ¿Pelo naranja? Pelo naranja, sí Y se quedó mirando con el príncipe Yuki Con una mirada súper asesina Parecía que se querían matar, ¿no? Y de repente, pues sí, intentaron matarse a golpes Pero el... Yuki la protagonista y el... El de pelo blanco, el príncipe Y uno de pelo naranja que de repente apareció Ajá Entonces, como que de repente sí se empezaron a pelear Pero como que el príncipe terminó ganando Y el otro se quejó de que te voy a ganar Pues sí, ¿no? Entonces, pues toca Al ver esta pelea, se quedó tan confundida Porque, o sea, digo, no es normal Que de repente llegues a una casa y veas a dos Tipos peleándose Con cosas sobrehumanas, ¿verdad? Ah, pero eso lo vio ella Ajá, ella lo vio Entonces, eh Nos enteramos Pues ella trató Más bien, ella tratando de detener esta pelea Corrió hacia ellos Y detuvo la pelea Abrazando a ambos, ¿no? Tipo de que Oh, voy a detener la pelea De esta manera, ¿no? Abrazándolos Y... Y... Pero era una pelea con poderes Sí, era una... Mmm... Son habilidades más sobrehumanas Que poderes ¿Eso es un tank de supervelocidad? ¿Eso es un tank flash? Hostia, que hostia Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo ¿Me hubo morido por esta pelea? ¡No, madre, pero te llevo! La madre que lo parió ¡No! ¡Mamelo! ¡Puto! Joder, mierda, que no creo... ¿Cómo estás con directos a mí? Estoy haciendo lo posible Pero ya no tengo balas de la pelea ¿Cómo tarda tan...? ¡No tengo balas! ¡Qué chingues! ¡No puedo subir aquí! ¡No puedo subir la escalera! Y todavía no ha muerto ¡No podía subir la escalera! Solo queda Francis Oh, oh ¿Sabes qué? Ahora, conociendo el peligro de ese hombre Voy a irme equipado Con balas Bueno, ¿cómo está? Tardaba mucho en morir, ¿no? Es que era muy rápido Y no tenía suficientes balas Y era un escopete Y me tendría que acercar Si quería hacer más daño Bueno, ahora sí Continuamos Entonces, pues Toca para detener a esta Horda de locos Y de peleas Se puso en medio de ambos Y los abrazó Tipo, o sea No abrazar, abrazar Y dijo Sí, te quiero Más bien para detener la pelea, ¿no? Y de repente ¡Puf! ¿Adivina qué? No lo sé Uno se transformó en un ratón Y otro se transformó en un gato ¿Qué me dices? Sí, así mismo Así como te acabo de explicar Así Y entonces, pues Tu cara ahora mismo También sería la misma de Touka Sinceramente Te quedas como ¡Qué miedo! O sea Va a detenerles en la pelea Y uno se convierte en ratón Y otro en gato Ajá ¡Qué secreto! Y te quedas como ¡Qué mierda! Oye, ¿y el príncipe ¿En qué se convirtió? ¿En ratón o en gato? Imagino que en gato El príncipe era el ratón Y el de pelo naranja Era el gato Ah, pero el gato se supone Que es el bueno Y el ratón el cabrón Sí, porque el ratón Fue el que trampeó Engañó a los demás Bueno, el punto de todo esto Es que Si te quedas al principio Con cada What the fuck Acaba de pasar Y de repente Al rato Se transforman Otra vez en su forma humana Desnudos, ¿no? Y es como que Touka Se caga Y ya se visten Pero ahí nos explican Qué onda, ¿verdad? Nos explican Que los Somas O sea, no todos Pero los de la familia Soma No todos Son parte Del espíritu Del zodiaco chino Así como lo escuchas Así como te quedas Entonces Nuestro amigo Nuestro amigo Nuestro amigo Me quedé muy blanco Espérate Tienes que procesar Mis pensamientos ¿Es de terror El anime? No, no, no Es más Comedia romántica Rara ¿En serio? Que te enseña lecciones de vida Es más de eso De lecciones de vida Sinceramente Pero es interesante El detalle De lo de De lo de Estoy en muy buena posición Ajá De lo de Los espíritus del zodiaco Mierda Mierda Porque parece que estos problemas Que da ser un espíritu del zodiaco Se manifiestan en todos Los que vamos a conocer Y va a ser más como un anime De De cómo seguir tu vida Motivacional ¿Verdad? Más o menos De eso De eso trata Ahora ¡Qué mierda! Cuidado con lo que cae Yo estoy en muy buena posición Sí, sí Veniros aquí arriba No, solo puedes Estar una a la vez Se ha abierto ya El cargamento Sí, ya se ha abierto Pero no podéis avanzar ¡Madre! ¡Hostias! Me han tirado para atrás No sé qué ha pasado Me han tirado para atrás Vamos Vamos a lo del cargamento ¿No? ¿Qué hacéis? No, hay que ayudar A los bots ¿Qué dices? Si queremos matar a este tank Hay que ayudar A los bots Es que no paran de venir Otro cohete Yo estoy Hecho polvo Creo que ya estamos A ver Hay que estar preparados Con balas Y todo lo que podamos ¿Ok? Y hay que curarse Yo ya me curé ¿Hay munición por ahí? ¿Hay munición? Usa adrenalina Cuando aparezca el tank Usa tu adrenalina Mantente alejado Y dispara agachado ¿Va? ¿Disparar agachado? Sí, eso aumenta tu puntería ¿Estás listo? Eh... Otro cohete Ok Una Dos, tres ¿Me dices por dónde venga el tank? Me pongo ya la adrenalina, ¿no? No Bueno, sí, sí Hazlo ¿Me lo pongo? Por donde venga el tank Y yo lanzo Esta bomba Al parecer Al principio No habría infectados especiales Pero sí Mantente, mantente A ver si dura La adrenalina Vale Ya, yo creo que sí O sea, por lo menos Toda un tank te mira un poco ¿Dónde estás? ¿El tank? Es un electric tank Ahí está Es un tanque eléctrico Es un tanque eléctrico Puede resistir al fuego Y a no sé qué tanto más dijo ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No le has No sirvió de nada Que trajera mi bendito monotor Bueno, disparale No le va No le queda mucha vida Por lo menos No es un tanque de velocidad Espero que no suba aquí No entienda ahí Es buena posición, de hecho Le queda poco Le queda poco ¿Dónde está? Muerto Ah, está muerto Ah, muy bien Genial Fue mejor de lo que esperaba Ando aburrido Dice Norby Ando aburrido Pobrecito En tu línea ¿Quieres un cohete en tu cara? Sí, yo creo Yo creo que quiere Mándame tu ubicación Norby Ahorita te mando uno Ahora, ¿por dónde aquí? Solo veo a Zoe cojeando Y me siento mal Porque no le hemos curado En toda la partida Bueno, que se busque la vida Bueno, a ver ¿No era por aquí? ¿No era por aquí? ¿No era por aquí? Es por aquí Pero exactamente por dónde Habrá que bajar Ya viene otra horda Ha salido como un cohete de Zoe Es que a veces Yo creo que salen Sí, a veces como que tú sueltas Cohetes, ¿no? Sí, a veces como que te los tiran Sí No sé por dónde hay que tirar Tú lo sabes ¿Mando? Si sabes por dónde hay que ir Vamos a bajar Y vamos a brigar Yo creo que será seguido Pero, ¿por dónde? Es la pregunta A ver, si yo fuera La salida de esta nota ¿Dónde está? Ah, es por acá Se abrió la puerta ¿Dónde? Por aquí ¿Por dónde era? ¿La salida aquí adentro? ¿Me ves? Acá estoy Espera que estoy distraído Con tantos bichos atacando ¿Dónde? Acá ¿Me ves? Pero esta puerta es la de antes Ah, o es otra Se abrió una puerta aquí Ah, esta es otra, ¿es verdad? Sí Bueno La madre que te parió O sea, no a ti, ¿verdad? No, espera, es el mismo lugar Es el mismo lugar Ok ¿Dónde se tiene que ir? A ver, si hay una flecha Que indica para acá Hay que ir para acá Pero si ya vencimos al señor de las de las electrostaciones directamente yo creo que hay que bajar y seguir recto por allí a ver si termina el mapa por aquí aquí parece que no se puede por dónde será minuto para otro tanque en serio pero éste salta bombas este caso de un poco más esperado decía en el chat que puede soltar bombas y no sé qué tanza no por aquí no se puede no se puede por mí me encanta que haya tanques especiales aquí pero el tanque vuela y no es un tanque más de bombas que de volar y me ha tirado me ha tirado un pedrolo ha muerto vaya pedro lo matira ha muerto soy o sea no estamos descubriendo qué hacer por dónde hay que ir porque estoy quedando sin balas y si van a aparecer los tanques porque estamos inactivos no no me gustaría esa idea a ver vamos a ver nos han hecho abrir ahí yo estoy mirado por el fondo y no encontrado nada por aquí hemos entrado a ver por ahí se abrió esta puerta espera se abrió esta puerta cuál es por acá se abrió esta puerta es por aquí sí es por aquí no se muestra una caída por aquí y si lo dejamos y que lo encontremos más adelante y no hay necesidad y ya no hay necesidad de revivirlo venid por aquí venid por aquí aquí hay armas espérate 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 estoy atorado estoy atorado atorada ahí está ya salí es que estaba atorado un instante sabes que hay que dejarlo movil somos muy malos estoy muy jodido espérame a curar cubrirme sí pero ahorita lo vamos a encontrar más adelante de hecho puedo acabar con su sufrimiento disparándole con su sufrimiento de quien de francis sí sí porque estaba está no operando déjame le disparo pero es que no es fuego amigo no hay fuego amigo no sí 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 hay fuego amigo creo que sí o no sé no importa yo solo quiero dispararle a alguien que odio a los bots entonces por qué no no le voy a tirar una granada le tira una granada sí sí va 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 buenas noches francis con gusto ah no no se muere bueno dejémoslo de sangrarse vámonos dios mío oh no que es eso otro tanque un tanque de escudos no 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 me ames no chimes no me ames no chimes creo que fue mal idea de jallot está vivo entero nos hemos muerto creo que fue mala idea dejar al bot Si no podemos Si no podemos pasar esta Una última vez Ya podemos acabar Es que van a ser las dos Perdón Hello Sí, sí, afirmativo Vale, o sea, tenemos el tanque uno Que nos jodió y luego ya sabemos por dónde tirar Hay que ir por arriba y tener cuidado con el tanque Con el tanque dos, ¿no? Exacto Por lo menos ahora ya lo tenemos claro Bueno, vamos Entonces, como te estaba comentando Está el secreto del Zodíaco, ¿no? Cuidado, hay un jantero Más adelante vamos a ir conociendo Distintos personas del Zodíaco Porque resulta que Una parte de la familia Soma Puede nacer con espíritus del Zodíaco Y cada vez que son abrazados Por el sexo opuesto Se transforman en su forma del espíritu ¿Eh? ¿En serio? Así de fácil ¡Au! Me rompí las piernas No has bajado bien Sí, no bajé bien Oh, Dios Bueno, entonces No es por aquí Es por arriba Sí, en vez Es por arriba Sí Es por aquí arriba Era por la ventana ¿Recuerdas? Vale Bueno Ayuda Ayuda Mayasito Bueno, entonces Pues son Parte de la familia De los Zodíacos De los Zodíacos Perdón Son parte del Zodíaco Y Tienen espíritus Del año del Zodíaco Así de fácil Se resume Parte de la trama Entonces De repente Nos cuentan Que el Que el gato El ratón Y por cierto El hermano El monje Que te dije Que se llamaba monje Es el perro Porque lo abrazó Por accidente Quién sabe cuánto Y se volvió un perro Entonces ahora Los vamos a llamar Por el animal Que representan ¿Va? Porque Porque sí Cuidado No activéis nada Que me ha sacado Del juego Otra ventanita Todavía Ahora no estoy en el juego ¿En serio? Sí No estoy en el juego Ahora Ahora Vente para acá Hay que apurarnos Sígueme Sígueme por atrás Estoy atrás de tu Atrás de ti Pero es que no me puedo mover No me puedo mover ¿Qué? No puedo moverme No puedo disparar Oh Dios Oh no Maldita Fíjate la bromita De salir un aviso Es que descansar Y creo que te va a cambiar De personaje De en suerte Si no te cambian Persona Bueno Descansar No No me deja descansar Tampoco Se te queda Otra ¿Qué cabrón? Si salgo Y vuelvo a entrar Entro en el mismo sitio No Entro en tu partida ¿No? Como amigos Quiero decir Es increíble ¿Ves por qué odio las putas tecnologías? Estoy jugando tan a gusto A la mierda ¿Por qué? Porque sale un aviso Me saca el juego ¡Pam! Increíble ¿Qué hago? Es increíble ¿Y nos salti Igualmente conector? Vale Voy Esperando No Se me ha torado Totalmente el juego Desconectado ¿Sabes? Sí, sí Por un aviso O sea Increíble No sé cómo hacer Que no salten Este es del antivirus No sé cómo hacer ¿Qué antivirus? ¿Qué antivirus? ¿Qué antivirus? ¿Qué antivirus? ¿Qué antivirus? Kaspersky voy a ir adelantando un poco para apurarnos pero no lo voy a adelantar va sí creo que ya entro si el problema es que avises mensaje del día acepta eres otra persona si me puedo mover porque de momento no puedo moverme ahora puedo moverme creo que podemos ir corriendo donde nos vamos a encontrar tan después pero ya está activado lo otro si ya se activó la puerta donde debemos ir al principio por cosa pero te que quiero ahorita que ahorita salimos corriendo aquí vamos a la puerta listo yo con la puerta yo con la puerta a qué puerta para aparecer el tan por acá por acá por donde nos contamos estoy jodido y no tengo salud me ha cogido dónde está el tanque no sé está aquí con nosotros lo estoy viendo viene por mí 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 bueno lo intentamos rápido yo no sé los falta nueve minutos para las dos si lo hacemos rápido a lo mejor en tres minutos lo conseguimos ok vamos a intentar venga va vamos rápido a la velocidad de los 10 vamos camino no lo sabemos hay que seguir con la peli si es para acá arriba ah no no es por la ventana es por la ventana es por la ventana joder ahí va ahí mierda que no sé saltar no 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 maté no no maté cuidado cuidado sal de ahí sal de ahí sal de ahí sal de ahí que te quemas vale vamos vamos voy a curarme activar la alarma de hecho si eso estaba pensando uff mira con la puta verde está activado no me puedo subir ahí contigo eh intento pero creo que nos vamos a estar disparando ah no si se puede bien bueno ahora faltaría el tank el tank aún no va a aparecer hasta que hagamos lo otro va a aparecer vale creo que ya se habrá abierto la puerta ahorita en unos en unos segundos corremos para allá va voy para allá venga va y voy a activar la otra alarma puedes ayudar al bot antes está jodida si si puedes ayudar al bot te dije pero ayudarle como acercarte y rescatarlo es un serio se va a morir se va a morir que no aprendemos nada de no matar al bot ok madre mía porque no se muere el que está atacando a a Luis es que el bot se quedó hasta allá no es nuestra culpa técnicamente no voy a activar a instalarlo va a venir una horda y vamos a tener que correr recuerdos a la puerta a la puerta que se abre después ya se abrió de hecho vámonos corre para la puerta y ya va a venir un tank oye espera que no están no me dejan correr oh me han pillado me ha pillado un bicho estoy jodidísimo de sin salud no me da tiempo ni a que me revivan vale ahora ya ya me he curado no me he curado ahora no se que hacer ya ahora hay que entrar por esta puerta te pones si pero espérate que están destrozando a Luis ayúda ayúda y a ti joder y el tanque viene el tanque joder aún no vámonos por acá arriba aún no viene el tanque aún no si es que viene uno no veo no 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 el tanque ya no va a venir esto era la parte de arriba aquí nos ataca otro tanque hay una witch aquí ni siquiera ni siquiera me hablé ni siquiera enganchatela 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 bueno por lo menos ya tengo una witch ayúdame ya tengo una witch gratis si la tengo si si la tienes enganchada por lo menos tengo un witch gratis a ver que venga el bot creo que nos hemos escapado de un tank y es que no dejes a los bots aunque son inútiles aunque hasta coja hay un charger hay un tank digo un charger tank ¿dónde? te está atacando no sé ¿y dónde estás? Luis está hecha mierda ¿dónde estás? cuidado cierra entra 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 cuidado no el otro como se está muerto ahí no puedo hacer nada no cuidado no puedo hacer nada porque el otro se cayó ahí no puedo activar esto tanque de mierda o lo que sea no puedo activarlo no puedo activarlo no puedo activarlo porque el otro se cayó allá la madre otro charger tank joder está esto que voy a la mierda de hecho que ya es mi hora la madre la madre ¿el qué? que ya me salí ay dios es que ya van a ser las dos sí, sí tenemos que repetir esto sí y seguir mañana podemos seguir en esta misma misión sí espera no te ha salido ¿verdad? ¿no te ha salido? no, no no me ha salido no me ha salido ok ya está nada más quería ver en qué parte nos quedamos listo ¿sabes en cuál nos hemos quedado? sí déjame confirmo de nuevo si sé que ¿le doy a algo a escape o algo para saber dónde estamos? no solo revisé otra cosa no te preocupes industrial incident estamos en la parte 4 industrial incident falta resource rural run prison break y riding bici y ya o sea estamos en esta y nos faltan otras 4 por ahí ¿no? ajá vale pues a lo mejor podemos seguir mañana ¿no? sí, sí de hecho y seguimos con la historia del zodiaco ¿el día del zodiaco? ah sí están nada más en el anime lo puedes ver y te ahorro un montón de cosas filosóficas porque el anime es más filosófico que mágico ajá te enseña a vivir la vida ser feliz contigo mismo aprender de todas tus inseguridades no sé qué más ajá interesante es un anime psicológico que quieres que haga show filosófico más filosófico sí es como que te enseña varias cosas y te da varios consejos aprendiendo de cualquier situación en la que puedas estar es como que tiene un consejo para la mayoría de cosas estupendo estupendo ¿mande? que estupendo sí, sí de hecho bueno yo creo que me voy a ir despidiendo uy sí parece ser que va a ser mi situación a ver voy a salir por cierto te voy a contar un video de lo de la actualización de la Fordez donde viene información para que tú lo veas vale, vale genial para ir viendo qué va a ver ajá qué intenso ha estado muy bien la Fordez 2 no falla y Norby cuéntanos ¿te llegó el cohete? ¿te llegó el cohete a tu cara Norby? y ya te mandé el video bueno supongo que me voy a ir yendo sí creo que Norby anda en el directo al otro bueno chao ¿qué me dices? creo que Norby no anda en el directo el cohete en la cara la ha destrozado si no fue un terremoto fue un cohete genial bueno ahora sí Pepe te me cuidas que no te caiga un cohete en la cara y tampoco un tank de esos que son traumáticos si vaya tanques vaya tanques en este en este mapa en la velocidad me traumó vale pues que no te ataque una tarántula gigante con miles de patas gracias por darme pesadillas que se borren todas las pesadillas que no aparezca nada ni ninguna pesadilla que todo vaya bien y bonito y ya está ok gracias a mí me garantiza lo de la tarántula oh dios no 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 en realidad es este tiene que ver con el anime es Norby que que ha hecho plum sabes y se ha convertido en 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 este montón de llavis es Norby es Norby olvídate Norby no hace nada Norby no hace nada Norby solo hace algo suma a la internet ok el que Norby solo hace algo que suma a la internet no solo hace una cosa recibir cohetes en la cara parece que estamos hablando de la guerra adiós Norby para todos los cohetes en su cara bueno ahora sí me voy me retiro bye bye descansa te recuerdo hasta chao chao a ver ahora saliendo del juego vale sí ahora sí vaya broma antes que me ha sacado me pone muy nervioso todavía las cosas que fallan de las tecnologías caritas saltando por la pantalla y el cohete dice Norby el cohete sabrás tú te ha dado en la cara o no el cohete a que si andaba Norby está siempre está siempre ahí oculto en las sombras se me hace que el cohete lo dejó sin memoria dice dice es que Norby no tiene memoria ha recibido demasiados cohetes en su cara memoria de que bueno ahora sí chao chao a cuidarse memoria de que pues eso que no tienes memoria que el cohete en la cara te ha dejado polvo bueno pues habrá que irse hay que irse vale let's go on y va me das memoria dice Norby memoria y cómo te doy yo memoria te la meto a presión memoria para que quieres memoria tío tú no debes tener memoria es mejor que no tengas memoria así no te asaltan los malos recuerdos memoria ram no sé si ya memoria ram eso siempre viene bien la memoria ram viene siempre de abuten o acaba de volver dice Micaela F que acabas de volver Micaela si nos estamos yendo ya lo pom se ha ido malos recuerdos como cual dice Norby joe Norby no tienes malos recuerdos toda tu vida es un mal recuerdo en fin madre mía estamos sarcásticos hoy F dice Micaela si Micaela has llegado cuando todo ha terminado no hemos logrado pasar la misión 4 creo que era la parte 4 hemos sido despedazados por tanques no los recuerdo dice Norby mejor mejor Norby mejor mejor no recuerdes y mejor así tampoco te hago yo recordar ves por eso eso es lo bueno que no tienes memoria eso te salva del abismo yo soy feliz todos los días Jess dice Norby porque eres un desmemoriado por eso eres feliz bueno pues nos vamos ¿no? nos vamos a la de 5 por ejemplo 1 2 3 pues va dice Norby pues va Norby 4 y 5 5 5 5 5 5 pues va y dice Micaela jajaja por 2 por 3 nos vamos nos vamos que nos vemos nos vemos que nos vamos vamos que nos vamos vemos que nos van vemos que nos vemos pues eso que le doy al botón ya de detener transmisión transmisión bomb detener darle transmisión bomb había un un grupo transmisión bomb o transmisión bueno nos vamos bye bye corazoncitos votando nos vamos adiós